No me digas que el tango es puro cuento. ¿Será? ¿Es así, Alejo? El tango puede ser puro cuento. O al menos esta es la apuesta de alguien que ha hecho de su nombre una marca registrada del tango argentino como Guillermo Fernández quien aporta música original y producción general para este musical infantil que retrata el mundo de los adultos a través de la mirada de una pareja de 8 años. Estuvimos con ellos, se presenta en el teatro Luz y Fuerza y esto fue lo que nos comentaron. El tango es puro cuento arranca con un libro disco de tangos para chicos que está historiateado por 13 grandes dibujantes y el disco grabado con el Negro Dolina, con Fontoa con un montón de artistas importantes, con Teresa Parodi y bueno, a través de eso empezamos a escribir un musical que tenga que ver con esas canciones y se nos ocurrió la idea de escribir un musical sobre una calle la calle de los sueños donde en cada puerta que se abre los protagonistas que son dos chicos entran a un cuento diferente y así es que vamos contando a través del tiempo los 13 tango cuentos de esta obra que se llama igual que el libro el tango es puro cuento. En lo personal yo me divierto mucho porque más allá de que es un infantil y por ahí uno puede subestimarlo en cierta forma la música es alucinante está abordada con la misma seriedad que se podría abordar para un tango para grandes lo mismo lo que contamos en cada escena así que es muy divertido. Las letras son como son tan poéticas yo diría que estaría como encuadrado en niños de 6, 7, 8 años más o menos pero los más chiquitos también pueden venir. ¿Ustedes se notan que se divierten en escena y eso lo transmiten al público y sobre todo a los chicos? Mucho, sí cuando los chicos se ponen a hablar más todavía, ¿no? Claro, donde tenés que improvisar un poquito con ellos y te cuentan cosas como hoy había uno que cumplía 4 años se llamaba Octavio hermoso, sí.